Me alegra que hayas venido Perfecto Un trabajo bien hecho Vale Vamos a seguir buscando Es que literalmente parece que haya venido Un este de ejecución Típico de la mafia, ¿sabes? Aunque un sitio así sería Sería Como muy Muy mío, ¿sabes? Ahí la ha mao Ahí está el casco En el online se ponía el casco automático No me acuerdo No Oh my god ¿Ves como dicen oh my god? Pero por... Ahí, oh my god ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde coño estará, tío? No, va a ser el viento ¿En serio va a ser esto? Bueno, mira, esto te lo compro más Hola Esto te lo compro más No es ni el coche, la camiseta ¿Cinco de cinco? Ahora parece la criatura Voy a ir por la noche Voy a ir por la noche para seguir buscando una criatura desconocida de la zona Vale, pues ahora sí que voy a por el coche Me enfrento cuerpo a cuerpo al bicho o qué Es que a lo mejor hace insta-kill, ¿eh? No sé yo si va a ser buena idea No sé yo si me entiendo Hostia, hola ¿Dónde está mi coche? Ahí está mi coche Perfecto, aparcado Vámonos Coche, tenemos que esperar Tiempo indefinido ¿Qué hora es? Solo una Solo un poco de la mañana Te vas a quedar En el mirador Maravilloso Como si vieses realmente algo ¡Qué bonitas vistas! Pero Antonio Si no sabe nada Pues eso Que tengo cataratas Con mi coche Que no estorba para nada De hecho no estorba Me parece maravilloso Dos personas allí Míralos Están felices Es la flor de la vida ¿A quién mato? A los dos No, que no quiero Que me persiga la pol Me estimeando Ahora vuelvo Tardo puro ¿Puedo saber si quieres decir? ¡No! 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 Y ya está. ¿Qué hora es? La estrella. Sigue siendo el 11 de mañana. ¿Qué no? Vale. Lo voy a hacer. Es hacer un trabajo de... Ir haciendo trabajos de esto hasta que sea de noche y ya toma por culo. Me acuerdo. Porque claro... ¡HAPPY CHRISTMAS! ¡No! Uf. Después suena el reino. ¡HAPPY CHRISTMAS! ¡No! ¡Hace captura justo cuando lo has hecho! Espérate, espérate. Ahí... El... El Snowman. Era en apariencia No, este no es ¿Es este? ¡Sí! Perfecto ¡Happy Christmas! ¿Qué me voy a dar, señor? Quería saber qué pasaba ¿Se puede romper? ¿Me das permi? No Espera eso A cuatro ¡Guapo! ¡Ah! ¡Volar! ¡Qué poco volé! Ni no, ni no, ni no, ni no Quiero, quiero Tener unas gafas VR Para jugar a Skyrim En VR Son mis metas Eso Peonta ¿Qué estabas diciendo? Que tengo unas gafas VR Pero de Play Bueno Hay formas de conectar todo Por desgracia Todo lo que conlleva PlayStation No Son muy Es como iPhone O Samsung Son muy suyos ¿Sabes? ¿Quién es este? ¿Cómo te explico yo esto? ¿Cómo? ¡Oba! No es tu atraco Es Mi Atraco ¿Devuelve el dinero robado a la tienda Antes de que acabe el tiempo Para obtener la recompensa O quédatelo? Me persigue la poli Por ayudarte ¡Ey! ¡Hola! Soy buena gente Enhorabuena Venga Hasta luego ¿Me quitan la policía? No Vale Ok Venga La próxima vez Me lo quedo ¡Gilipollas! ¡Corre! Soy Soy un buen Samaritano De esos Eso me dice GTA Si GTA me dice que soy buena gente Soy buena gente La policía buscando ¿Dónde coño se habrá ido? ¿Dónde estará? No vengas Y ahora salgo Enfrente a la Poli Policía Bueno Han despauleado Literalmente Mejor Y ahora son las 5 ¿Cuánto dinero me dará a matar a la criatura? Espero que bastante ¿Cómo no? Solo te pagamos con las pistas Quiero volar Yo no dije cómo Ahora sí Quiero volar Vaya No, no Quería volar tanto No me apetece Que quiero volar Cojones ¿Sabes qué te digo? Me rindo ¿Para qué volar? ¿Para qué? Y total Tampoco es tan entretenido Vale A ver A ver Que está sal Eh Mira esto Está bonito Guau Qué raro era amarillo con blanco No es azul ¿Eh? Qué bonito Seguro que no estorbe el coche ahí Vale Estorba de hecho muy poco Mejor No, no Aquí estoy yo No me vas a atropellar No, no No, no No, no Solo son su cuarto Ah Pues mira A lo mejor Si que me atropellan Oh Holy fuck Hace gracia Porque puedes lanzar Fuegos artificiales Normales O con este Lanza Fuegos artificiales ¿Vale? Con esto Te empieza a seguir la policía Lanzando los normales No 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 lo entiendo Deja de lo que Happy Christmas Happy Christmas Qué bonito ¿Cómo tú? Las siete y media Ya fue un ciclo Me mandaron un WhatsApp Yo no fui ¿Qué ha sido el Movistar? Si te ha hecho así ¿Es un vídeo? Eh No Es de Lo de Coso este De Pues ahí sí me ha mandado un vídeo Se ha invitado a sí mismo Porque estoy con su cuenta ¿Sabes? Uh-huh Pero ¿Eh? Eh No, no Estoy dibujando Oye A partir de las ocho Ya cuenta como noche Supongo que te dirá Te saldrá la misión De Ve a un segundo Es que me sale todo el rato Este es el problema Solo que me dijo ¿Vale por la noche? Dibujan un poquito Vale, ya me lo he explicado Digo, en teoría te has invitado a ti mismo Ah, sí, me has enviado Sí, es lo de la campana Claro Otro mensaje Escúchame Son Prácticamente las nueve Las nueve De la noche No Por favor Sí, buble Please Son Menos cinco Menos cuatro Oh, nos invita a la campaña ¿Qué? Nos invita a la campaña Claro ¿Quieres? Pues eso Es de noche ya Vamos a buscar al bicho ¿Qué coño? ¿Tú qué sabes? ¿Qué? Eh, eh, eh ¿Qué le pasa, bro? Chale ¿Está bien? Es ok ¿Te tienes que ir? Yo Ah, chao Yo no Ah, ¿entonces quién se tiene que ir? Nadie Pero no me has dicho Me tengo que ir Me he dicho Ayúdame Ah Casi Oye, pues ¿Que se mata el señor? Bueno, por eso yo Que no le alcanzo Como que yo Cuyo unas manos, tío Sí Pero es Es lo de la misión Es que no sé Si es lo de la misión Vamos a ver A tocar y ir nadando Mal rollo, ¿no? Qué guay, ¿no? Qué guay